¡El oficial Gordillo! ¡Gracias, crack! ¡Hola, Añelo! ¡Está loco el viento! ¡Eh, no! No, no, la verdad me han tratado muy bien acá en Añelo, estoy re contento, iba llegando y me dicen, Gordillo, estás más fuerte que cachetada de Transformers, me dice. Gordillo, estás más fuerte que guiso de mento plus. Tú, es más, viene una chica, me dice, ¿me podés firmar un autógrafo? Sí, le digo, con cariño, el oficial Gordillo. Disculpa, ¿vos sos el oficial Gordillo? Sí, yo pensaba que era Luciano Castro. ¡Buena! ¡Buena! Ya le han dado que no. ¡Eh, ya estoy harto que digan que los tucumanos somos ladrones! Pero nunca te rías de un tucumano en bicicleta porque puede ser la tuya, ojo. No, lo único que estamos robando a los tucumanos son corazones, ¿quién no ven cómo estamos? Estamos tremendo. Mira, mira, me sube el cuello así. Es un tucumano que se pone de novio con una porteña. Estaban así, la porteña le dice, ¡ay, tucumano, me encanta cómo hablas! Decí perro, perro. ¡Ay, me encanta esa R! Vamos a mi depto, ¿a dónde, mi amor? A mi departamento. ¡Ah, tu casa habla bien, porteña, más vale! Se van a la casa, ¿no? Y dice, tucu, ¿quieres que llame un delivery? ¿A quién? A un delivery. No, no llame a nadie, estamos los dos solos, vienen acá. Es una moto que trae comida, tucumano. No, me traté como boludo, sí, ya sé. Le trae, come, el tucumano le dice a la porteña, cachonda, tucu, ¿querés que vayamos a la habitación, a la pieza? Vamos, mamila. Se meten a la pieza el tucumano y la porteña, ¿no? Y la porteña le dice, bien, cachonda, tucu, ¿querés que apague la luz? Apágame la mamila. Se apaga la luz y la porteña cachonda le dice al tucumano, tucu, ahora que está todo oscuro, aprovecha. Y el tucumano aprovechó, le robó el DVD, el televisor, el celular. ¡Basta de decir eso! ¡Basta de decir eso! Aplausos para los tucumanos que estamos hoy acá. Recién me sacó la foto con uno. Guarda con los bolsillos, póngase en cierre. No, vamos a ser serio, voy a pasar el operativo sucedido en hora de la mañana, bata de chacota, estaba parado acá en la avenida principal, en la asfaltada estaba parado así, y pasa una mina de Telefenoticia. Yo sé que no se puede decir piropo ahora, pero yo le largo uno, caballeroso. Le digo, disculpa, ¿no estás, Mariada? Y me dice, Mariada, ¿por qué? Estás dando vuelta en mi cabeza de que te vi, la maté. La maté. Y ya, pero yo me quiero engolosinar. Le digo, se te cayó un pétalo. Flor, y ella me dice a mí, a vos se te cayó una feta, salame. ¡Qué carácter podrido, amiga! Haceme una nota para la tele, porque yo soy el típico milico que quiere hablar difícil en la tele, no le sale, pues lo mismo le meto porque tengo actitud. Me cuadro así, cruzo la cabeza, rodilla intermitente, significa soy prepotente. Me pone el micrófono y me dice, ¿qué sucedió oficial en el operativo de la mañana? Sucedió acá en Añelo. Bueno, señorita periodista, en hora de la mañana, dos NN en actitud sospechosa se dirigen de sur a suroeste y gracias al rápido accionar de dos efectivos que teníamos apostado en la sanguchería ingiriendo en delicatessen completo con ají. Hemos tratado de capturar a los malhechores malvivientes, no obstante, los mismos eran más veloces que el oficial Ochoa y el oficial Miranda, mis compañeros. El oficial Ochoa ha hecho un pique corto, lamentablemente se resfala y se golpea la región Guatal, esta zona. Por detrás venía el oficial Miranda que se trompieza con el oficial Ochoa y se golpea la región volar, un poco más abajo, digamos. De ahí, como eran muy veloces los malhechores malvivientes, tomamos un taxi o remix, el cual nos deposita en un habitáculo heladeril. Llegamos hasta la puerta de la heladería y no teníamos una orden de anallamiento, entonces al oficial Ochoa se le ocurre la genial idea de hacer un simulacro de tomación de helado, el cual se lleva a cabo con total éxito por decisión unánime de ambos los tres. ¿Por qué? Ingresamos al habitáculo y noto que los malhechores estaban sustrayendo serviceteros. Si están sustrayendo, ¿qué son? Tucumanos. Lo tomo a uno de los malhechores, le ejecuto lo que se llama el pechón y me manifiesta. ¿Qué pichón? ¿Qué pichón? Cuando noto la deficiencia en el idioma digo, estos son Tucumán. Los saco a la vereda y en la vereda ya era jurisdicción nuestra y ahí sí le podemos ejecutar la regla de combate número uno de la policía de Tucumán, cual es, lo hemos pateado como sapo. Y de ahí me venió para acá, para Añelo, y estoy emocionado porque de acá fue mi primera novia, la Jessica Juditz. Yo vine a trabajar acá con el intendente, que no era intendente en esa época, trabajábamos juntos acá en una petrolera, y vos sabés que viene y me dice, gordillo, te veo solo de Tucumán, te voy a presentar a una chica de acá de Añelo, dice la Jessica Juditz. No te enamoré, es solamente para un touch and go. Me hablan inglés, yo no sabía una mierda de inglés y le digo, más vale jefe, obvio. ¿Cómo no voy a hacer? Y yo, ¿qué pasa? La Jessica Juditz había salido con Añelo y zonas aledañas, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Yo me enamoro, al tercer día ya me andaba engañando la Jessica Juditz y acá en Añelo son todos buenos, porque nadie me decía, me venía, me metía ficha, me decía, eh, la Jessica Juditz te anda engañando. No, me tiraban indirecta. Cuando yo llegaba a laburar las petroleras me decían, ahí viene trastorista insolado. Y le digo, ¿por qué me dicen trastorista insolado? Te hacen hará de noche, me decían así. Me voy a verlo al intendente. Le digo, intendente, me parece que me andan engañando. No, no te enojé, cabellera sensible. Le digo, ¿por qué me dicen cabellera sensible? Te hace mierda la teñida, me dice así. Y le digo, ¿usted me está queriendo decir algo así? Te anda engañando la Jessica Juditz con un policía. Yo no podía creer, yo no era policía en ese momento, yo respondía a los intereses de una petrolera. Entonces, me voy corriendo a la casa de la Jessica Juditz, herido el corazón, y le digo, amor. Me han dicho que me andan engañando con un policía. ¿Eso es cierto? ¿Sabés qué me contestó? Negativo, 340. Comprobado, confirmado, me vuelvo, le digo al intendente. Intendente, disculpe, me andan engañando con un policía. ¿Qué hago? Me dice, ¿la querés a la mina? Sí, ¿la querés recuperar? Sí, hacerte policía, papá, no te queda otra vez. Y ahí le di siete años de mi vida a una petrolera, y arranqué de cero la carrera de policía que dura, uno, dos, tres, cuatro, cinco días aproximadamente. ¿Y cuál es el objetivo principal del policía? Viajar gratis en micro. Nunca me voy a olvidar. La primera vez que me subo a un micro, iba lleno. Íbamos por los cernos tucumanos, imagínate, 150 kilómetros por hora, el precipicio a 200, y me subo al primer asiento. Como iba lleno era temporada, iba lleno, me siento en el primer asiento que está reservado, me siento, me hago el dormido, si subo una vieja que se cague, ¿entendés? Justo, sube una señora y me dice, parece que ya no hay caballero, ya no hay asiento, vieja, pelota, le doy el asiento a la vieja para que deje de hinchar la pelota, iba a toda velocidad el colectivo, y la señora me dice, oficial, dígale al chofer que vaya más despacio. Oh, despertá los voces, me enoja conmigo, lo llego a despertar. Yo le digo, lo despierto, sube una señora con 18 hijos, embarazada y uno en brazos, 220 en total, saca un billete de 500, la señora le da al chofer, el chofer le dice, no tenés más chico, y qué bolida de comer pelotudo, le dice la señora, porque es complicado el tema del transporte, es re complicado. A mí me acuerdo que viene el director de tránsito y me dice, Gordillo, tengo una dificilísima misión para vos. ¿Cuál es? Semáforo en rojo, lo auto para, semáforo en verde, lo auto pasa. Como es papi, vamos de nuevo que no le he casado. Me dice, rojo para, verde pasa, y el amarillo no te da la cabeza, Gordillo. Entonces, yo estaba con un machete, rojo para, verde pasa, rojo pasa uno en rojo. Ah, sí, pícaro, lo empiezo a perseguir, una persecución en el patrullero, yo metía primera, segunda, tercera, cuarta marcha atrás, derrapo, 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 porque el lema de policía es, al patrullero hacerlo mierda, todo lo es tuyo, es así, ¿entendés? Derrapo, derrapo, le cruzo el auto al vago, me bajo y le digo, ¡Eh, vos! ¿Qué no ve que, qué no ve, qué no ve que, que está en rojo, ¿para qué pasar? Ah, disculpe oficiales que no me di cuenta que era en rojo porque soy daltónico. Ah, en Daltonia no hay semáforo, pero todo le digo, se creen porque soy milico, yo no sé, geografía. Y así como ustedes me ven, yo viajé por el mundo entero, yo viajé a E-E-U-U, Estado, Estado, unilo, unilo. Y no viajé solo, viajé con el oficial Ochoa y el oficial Miranda, ¿y por qué andamos los tres juntos siempre? Ochoa sabe leer, Miranda sabe escribir, y yo voy cuidando el par de genios que tenemos las fuerzas. Llegamos a E-E-U-U, a un lugar que se llama Nueva Short. En Nueva Short hay una isla que se llama Manatán. La isla Manatán, ahí dice que voltearon una gemela. Y nosotros en Tucumán volteamos trilliza y no andamos haciendo tanta laraca, ¿entendés? Llegamos y era un congreso internacional de policías, había policías de todo el mundo. Había Morphe, Chupi, Canapé, Morphe, Chupi, Canapé. Imaginate tanto Morphe, Chupi, Canapé, yo ya estaba picado. Y le digo a Ochoa, me voy Ochoa a dormir una siesta, porque yo necesito una siesta cortita para recuperarme de la una hasta las siete de la tarde, ¿entendés? Esa siesta que te levanta y no sabe dónde está. Y me dice Ochoa, ¡no! Acá en Estados Unidos no existe la siesta. Acá Abraham Lincoln abolió la esclavitud y la siesta. Le digo, se vaya a la mierda Abraham Lincoln. ¿Qué se cree? Porque tiene nombre de galleta, me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Entonces lo que me estaba haciendo aparece un yankee dos metros diez, un tubo así, hermoso, para echar cría, dirá mi hermana. Y dice, ¡estó policía de todo el mundo! Soy el oficial John Smith de la policía de New York. A continuación vamos a hacer un pequeño juego de destreza policía. El juego es simple y sencillo. Dentro de esa jaula hay un conejo y un rabbit el cual será liberado a Central Park y la policía que más rápido lo captura es la policía ganadora. Fácil. Me harto de pillar a Chinchilla en Tucumán. No hubo pillo un conejo sucio. Muy bien, vamos a presentar a la primera policía participante de este juego, la policía de Japón. Aparece un japonés así con una computadora chiquita y un perrito robó electrónico. El perrito robó electrónico hacía... Era marca onde. Estaba intercornetado con la computadora. Suéltan el conejo y hacía así el conejo. Conejo, conejo, conejo. Se mete el conejo cagó de miedo en un arbusto y empieza el japonés. Arigatou, arigatou, akito y yo, lo decía. Se mete el perro en el arbusto, lo saca el conejo, el yanqui con el cronómetro. Espectacular. Policía de Japón ha tardado un segundo, dos milésimas en capturar el conejo. Ahora vamos a presentar a la policía de New York. Suéltan el conejo. El conejo cagó de miedo y se vuelve a meter en el arbusto. Helicóptero, doble hélice, color negro, decía poli-ce, mal. O hacia acá esto. El helicóptero negro, letra blanca, decía poli-ce, mal escrito, no sé por qué, ¿entendés? Y vos sabés que arranca, lanza una pequeña pelotita de basque que cae en el arbusto. Yo digo, debe ser un regalo de los estadounidenses para el conejo. No, era una bomba encubierta en pelotas de basque. Explota, queda un semejante cráter en el Central Park, en el medio del cárter, el conejo que era blanco, negrito, chamucadito. Digo, se hace mierda. No, aparece uno avión F-16 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sobrevuela el Central Park y uno de los aviones toma una mano mecánica de titanio que lo catapulta para arriba el conejo. Digo, se hace mierda. No, los yanquis habían montado un escenario de goma de espuma donde estaba cantando Justin Bieber que hacía entonces Justin Bieber la parra de pecho y se la baja para el presidente de los Estados Unidos en ese momento que era George W. Bush y lo pisó aquí entero. Dice, oh, no puedo verlo subir. Fuego artificial en el cielo a cielo. Thank you, rabbit. Que significa gracias, rabanito que debe ser el nombre del conejo. Yo digo, qué tecnología de los japoneses, qué tecnología de los yanquis, nosotros, nada. Y dice, muy bien, vamos a presentar ahora a la policía de Tucumán. Yo me hice el boludo como payaso que se golpeó de verdad. Lo miro, Ochoa estaba, había, terminó de comer unos canapés, dormido a la siesta, me le acerco y le digo, Ochoa, levantate, tenemos que agarrar el conejo. Encha la pelota, toma el chumbo, hazelo mierda, me dice. No, le digo, acá hay que agarrar el conejo. Lo miro a Miranda, estaba chamullando una yanqui rubia, le decía, you are beautiful, mamila, you are pal crimen. Le sueltan el conejo, le habían puesto otro, uno marroncito, pintita blanca, mezcla de Claudio, Paul Canige y Messi. Cuando sueltas así el conejo, desaparece el horizonte liebrera, compadre. Se levanta Ochoa y dice, bueno, vamos a investigar. ¿Qué va a investigar? Ya hemos perdido, tenemos que superar la marca de dos segundos. Eh, gordillo, vos siempre querés ganar, lo importante es participar, papá. Déjame a mí. Señora, disculpe, ¿no ha visto un conejo? Excuse me, I can't understand you. ¿Qué dice mirando a boca esa binglé? Señora, Ravi, babani, asiniti, do you see? I can't speak Spanish. No sabe ni acá de inglés la señora, vámoslo, busquemos nosotros. ¿Para qué han dicho vámoslo, busquemos nosotros? ¿Sabe cuánto han tardado en volver? 12 horas. Yo le clavo 10 siesta. Aparecen a la hora, a las 12 horas, embarrado entero, ensangrentado entero con un chancho en la mano. Y tenían que traer conejo. El junkie le dice, stop, policía de Tucumán, no se debe traer conejo, no chancho. Para rubio, no todo lo que brille, oro. Y vos, gordó, habla. Le pego un chancho, le pego un chilo al chancho, se arrodilla y dice, no me pegue más. Juro por Dios que soy un conejo disfrazado de chancho. Fuerte el aplauso para la policía de Tucumán, somos el ejemplo. Somos el ejemplo. Venimos de allá y el comisario general me dice, gordillo, estás perdiendo imagen a su lado, te pasa por estar enamorado. ¿De quién? De ocho hay mirándote, me separa de la fuerza. Y yo soy de Tucumán, una provincia muy chiquita y al sur de la provincia nosotros tenemos una localidad que se llama Concepción. Pero nosotros los tucumanos decimos Conción. ¿Por qué? Porque los tucumanos hablamos económico, no decimos las S finales. Todos los vagos se vamos a todo lado, todos juntos, ni una S. El tucumano sí dice la S en dos palabras, en nasta y en trastor, nada más. Y somos tan económicos que hacemos arte económico. Por ejemplo, una poesía económica tucumana tiene dos vocales, nada más. La poesía dice así, mirá, manzana, naranja, banana, papas, batatas para él y dice así, allá va Marta Aranda, la malvada, la avara, la mamá, a gatas la ama, la maltrata, la gasta, la ata a la cama, la manda a lavar las sábanas blancas para sacar a la acá. Mamá, ama a gazaya, papá ama a macaya, más Marta, jamás salda, salva, la larga, la malvada, va a lavar las sábanas. Ese, ese es el pelele de Clemente Pérez que se entere de que Pepe el de 13 le prende el Mercedes. El mecatrefe el de lentes verdes ese es de temer. El bebé de meses mete peces en el freser. Este Clemente este Clemente me enternece es redemente. Él mete el CD de Lerner de mestre. El vete, ve, ve el 13, vete el Efe. Se cree Peter Seller, se cree Pelé, D, en, en fin. No, es cultura para todo, ¿entendés? No hace falta. Es de corazón. No, y me mandan al sur de la provincia y yo estaba ahí en el sur de la provincia y vos sabés qué, viene el comisario que le gustaba el chupetín, le decían boomerang porque iba y volvía hasta las manos siempre. Viene y me dice, gordillo, ¿dónde te va? Y le digo, me voy a San Miguel de Tucumán que queda 80 kilómetros al norte. Agarré el patrullero, salgo en el patrullero y Tucumán es una, Tucumán tiene mucha historia. Hago 40 kilómetros y llego a Montero. Montero, en Tucumán, lo van a reconocer por la zamba y esa que le gusta que todos la nombren. Por eso te nombro mi zamba, Montero. Cuando iba llegando a Montero en el medio de la ruta un flaco traje de laicra amarillo pegó al cuerpo una capa amarilla me hacía seña que paro, yo freno bajo la ventanilla se me acerca y me dice, disculpe oficial que la moleste, yo solamente quería decirle que soy la traba de la capa amarilla. Uff, y se me lo mete al cañaveral que lo voy a seguir, yo no estaba picado, ¿entendés? si estaba picado lo seguía porque a mí mis amigos me dicen lechuza de cancha porque amanece arriba del travesaño y es cierto, ¿entendés? A mí me encanta, es un hobby que uno tiene, ¿entendés? A alguno le gusta el fútbol, otra cerveza a mí, sigo, sigo, voy pasando por Acheral, tierra de la Atahualpa, Yupanqui, sigo hasta Famayá, mi pueblo, cuando voy llegando a Famayá en el medio de la ruta uno todo de rojo, capa roja, me hacía seña que pare, yo freno bajo la ventanilla, se me acerque y me dice, disculpe oficial que lo moleste, yo solamente quería decirle que soy la traba de la capa roja, y se me lo mete al cañaveral, yo digo, esto debe ser una joda de mis compañeros Ochoa y Miranda que son bien pelotudos para hacer broma porque ellos saben de mi debilidad, ¿entendés? Ellos a mí me pusieron abuelita con miedo porque se encierra todas las noches con dos trabas y es cierto, sigo, sigo, iba llegando a San Miguel de Tucumán y veo uno todo de verde, capa verde, me hacía seña que pare yo bajo la ventanilla, digo, este no me caga a mí, saco medio cuerpo por la ventanilla, le digo, ya sé, no me diga nada, vos sos la traba de la capa verde, Gendarmería Nacional, tarjeta verde, carne de manejo, después vamos a ver si soy traba, me dice, dos meses en el calabozo por Pícaro, nunca me vio olvidar, en el calabozo vos cuando estás en Cana valora un montón de cosas, la comida de tu vieja, tu cama, los amigos, el culo sano, un montón de cosas importantes, pero lo que más me dolió a mí es no poder seguir sirviendo a la comunidad, porque así como ustedes me ven milico raso, yo estoy en el escuadrón de alfabetización tucumana, para que los tucumanos hablemos bien de una vez por todas, entonces me alfabeticé la mente, leí dos libros en los dos meses en Cana, leí Platero y yo y yo solito de pe a pa, cuando salgo me voy a alfabetizar, estaban dos tucumanos conversando, uno le decía al otro, te enteraste que el matrimonio de la esquina no puede tener hijo porque la señora es esmeril, no pelotudo, el marido es omnipotente, no, a la señora la operaron de la bajilla y de la emperatriz, no, al vago la operaron de la protesta porque tenía el problema de especulación atroz, yo me acerco y le digo ustedes dos son analfabestias, ¿saben por qué no puede tener familias en matrimonio? porque la señora toma el anticorrosivo para no quedar embalsamada, ese es el secreto, pero yo, así como ustedes me ven, hice un posgrado en Rosario Santa Fe con un amigo mío que en paz descanse, Roberto Fontana Rosa, él me decía siempre, gordillo, ustedes los tucumanos tienen mucha personalidad cuando hablan, ah sí, sí, hablan como se le canta a las pelotas, me decía, le digo no, el problema principal del tucumano es la mala palabra, no, gordillo, la mala palabra no existe, ¿cómo que no existe? te digo, no, existe la palabra cargada de mala intención, ah sí, por ejemplo, el dulce de leche mexicano, ¿te acordás del famoso dulce de ajé, ¿no lo sacan? en México el dulce de leche se dice caje, pregúntelene al de al lado seguro sabe, le digo, tenés razón Roberto, yo lo he visto eso en la novela mexicana, yo me acuerdo cuando veía abrázame muy fuerte, amor, los ricos también lloran con Verónica Castro, Marimar, Mariela del Barrio, Topacio, Nido de Serpiente, así me faltó para hacer trolo, juro por Dios, así mirá, eran hermosas, eran hermosas las novelas, era fácil de entender, el vago tenía plata y ella era pobre, él entraba y le decía, te amo Hortensia, María del Carmen, del Valle de los Pirineos, y ella le decía, ¿por qué te empeñas en hacerme daño tú, Carlos Aguto, Luis Fernando? y ella era pobrecita, ella quedaba renga, tuerta, ciega, mota, muda, la enterraban viva, el televidente, el tucumano y argentino, apareció un gordito tipo ñoño con un alfajor mexicano, decía, a mí me gusta este alfajor 7 porque dentro tiene dulce de, yo la miraba a mi vieja y le decía, mamá, ya quiero ese alfajor, ¿no? y mi mamá me decía, no va a querer repetir eso porque allá, chirlo, porque mi mamá decía que el chirlo afirma el conocimiento en el niño, porque cuando nosotros éramos chicos los padres nos hacían cagar, los padres modernos de ahora dicen, no, al chico no hay que pegarle, hay que hablarlo, mandarlo al psicopedagogo, al psicólogo, mi viejo se agarraba el cinto y me decía, ya vamos a sacar al psicólogo, seguí hinchando la pelota, vos pelotudo, hacerle cuenta que yo le metía 300 sesiones con Freud en vivo y en directo, me dejaba madura intelectual en 7 segundos, es más, ¿por qué cuando íbamos a una fiesta nos portábamos bien? Porque mi papá en la puerta de la fiesta los agarraba a todos los hermanos y a mí me decía, vos, vení, me decía, vos vení porque no me sabía el nombre, no le importaba, vos, vení, si llegas y yo era tu hermano, a vos te voy a ser cagada, entonces yo lo cuidaba gratis toda la noche a mi hermano y mi mamá nos preparaba psicológicamente desde la casa, ella nos peinaba, nos echaba limón que era el gel de la época que después te andaban los moquitos, un pitero acá arriba pero no importaba y me decía, escuchame una cosa, vos, mocoso, delicado con las comidas, vamos a ir a comer a la casa de tu tía Pocha, come lo que haiga, no me haga pasar vergüenza, llegamos a la casa de la tía Pocha y yo lo primero que decía, mamá, no me gusta la comida, mi mamá se levantaba roja de la mesa y decía, bueno papá, Pocha disculpadlo, ¿puedo sacar un segundito al patio, al chico? ¿Quién es el patio mamá? Juguete, veniste y me mostrara, me decía, me sacaba al patio y mi mamá era como Batman, vieron que Batman cuando se pone el traje cambia la voz, mi mamá también cambiaba la voz cuando salíamos al patio porque yo decía, mamá, ¿y los juguetes? Te voy a matar, hijo de puta, es que no me gusta la comida y la tía, si hay acá, va a comer acá, yo quería empezar a llorar para que no me pegue, y mi vieja me cortaba el llanto con una palabra mágica, la palabra tesete, el tesete de mi mamá era el callate entre el labio, es más, me lo acompañaba de una frase en japonés, me decía, callate que te voy a hacer cagar y vas a llorar con razón, esa es la traducción, digamos, pero, para que yo no largue el llanto, me lo acompañaba de un jalamiento de cabello, que era ahí, yo le metía dos veinte ahí, criminales, mami, tu flow, mami, muy, me agarraba el brazo y me metía de nuevo al comedor, y cuando entramos al comedor, mi vieja era Mirta, la grande tinera, acá no ha pasado nada, pero yo entraba en un estado patético, jopo parado, de la chuchada, el limón, me quedaba punk, ojo lloroso, remeriao, de la zamarriada que me pegaba, de la mano de mi vieja arrastrando las patas y el famoso, y mi tía pocha decía, ¿qué le pasó al chiquito? Está emocionado, el pelotudo se atrompezaba, aplauso para los padres que nos hacían cagar, no, mi vieja era como el Barcelona, me hacía caga de local, de visitante, no le importaba nada, cuando yo me mandaba una cagada en mi casa, una vez le robo plata del elefantito de la fortuna, ¿te acordás que tenía el elefantito de la fortuna en el robo? Así me empieza, perseguía a la vuelta de la mesa mi vieja, no se cansaba más la hija de puta, era Usain Bolt, te juro, vos no sabés, yo salía y la esperaba así en el medio de la calle, porque allá en mis pueblos no pasaban auto, entonces yo no sé si iba a correr para allá o para allá, salía mi vieja así y veía a los vecinos, se frenaba, ¿qué tal don Chicho, qué tal doña Mata? Y yo me iba, ¿entendés? Me iba y decía, bueno, son las diez y media de la mañana, voy a volver a las dos y media a comer, ella se va a olvidar, mi mamá nunca se olvida, porque mi mamá en esa época tenía dos funciones, hacer la comida y hacer mi cagada nada más, ¿entendés? Cuando yo volvía, mi vieja estaba parada en la puerta, manito atrás, las dos manitos atrás sospechosamente esperando con la puertita abierta, porque nosotros teníamos la casa que tenía el jardín adelante, entonces ella con la puertita abierta, con la sonrisa falsa de la Mona Lisa y yo me acercaba, me acercaba, yo decía, qué raro, ¿qué teníamos nosotros? ¿qué teníamos nosotros en la vereda? Un sauce llorón, un sauce llorón, porque yo veía que a mi vieja le flameaban dos hojitas de acá atrás y lo que es la naturaleza, porque yo veía las dos hojitas y me afectaba el sistema nervioso central, yo la veía así, ¿qué tenía atrás? nada pasaba, me decía, el sauce, hijo de puta traidor, le hablaba a mi vieja, le decía, córteme, doña Mari, córteme, encima el sauce, varilla, varilla elástica, ¿no? Entonces yo quería saber el largor y el anchor de la varilla y ¿qué hacía yo? Le metía amague, amague, y mi vieja iba desenvainando acá, le meto dos amague, paso y mi vieja splash, me dibujaba la camiseta del River acá, y me metía yo al lavadero, la esperaba, yo decía, quizás es suficiente, never eat enough with my mother, cuando entraba mi vieja cantábamos una junto de los nocheros, mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, cuadriculada, me dejaba la espalda, parecía la camiseta de Croacia, y vos sabés que ella sentía culpa por lo que hacía nunca, la culpa es tuya por pelotudo, me decía, por hacerme enojar, y yo soy padre absolutamente contrario, padre culposo, yo a mi hijo no los toco ni con un pétalo de la rosa, así, bueno, al más chico sí le pegué un chirlito el otro día porque se estaba portando un poquitito mal, la estaba escupiendo a la abuela, me acuerdo clarito, pero una boludete, le pego, así se sorprende y no me habla hasta hoy, hace cuatro años que no me habla, porque los chicos son medio orgullosos, y tengo una hija de 14 años que directamente no le digo nada, me dice, mi señora, hay que decirle no, decíle vos, decíle vos, encima, anda con los pelos en la cara, las pendejas de 14 años, el otro día me dice, papá, mierda, uy, disculpa, pensaba que era la pendeja la llamada, le digo, claro que me iba a decir seven days, me dice, papá, te vengo a hablar porque me acabo de poner de novia, le digo, ah, qué bueno, qué lindo, me hago el padre progresista, ¿entendés? mentira, no es lindo, pero le tengo que decir eso, le digo, ah, no me digas, ¿a qué se dedica el chico? dice, es mecánico, ah, es mecánico, ¿quién tiene 14 años? no, 24 meses, ¿dónde vive? en Añelo, peor, no, mentira, no, dice, dice, le digo, 24 mecánico, y que me hable el lenguaje mecánico y no lo entiendo, ¿cómo que no lo entiende? sí, me dice que tengo una carrocería impecable, que tengo un chasis divino, que estoy cero kilómetros lista para sentar, ¿qué le digo? decile que si te quiere levanta el capó para medirte el aceite, que yo le voy, corta el caño de escape, así es, aplauso para los hijos, que no son nada más, como bueno, y yo cuando no quería comer en mi casa, me decía, mi mamá no me pegaba, me decía, ah, usted no quiere comer, ya va a llegar su papá, uy, esa amenaza, yo estaba así, cagó de miedo, en la mesa entraba mi viejo, era un silencio, parece que entraba Rambo, se sentaba en la mesa, agarraba el control remoto, que era yo, porque no había control remoto, y me decía, entonces yo iba, prendía, ¿te acuerdas que se tiraba el botón del pilgo? ¡tac! y era, ¡tac, tac! dos canales nomás, ¡tac, tac, 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 tac! y me decía, después yo me sentaba y me pedía algo, mi viejo me decía, pan, servilleta, que sea la soda, si no me vas a cagar, decía yo, y venía mi mamá, y le decía, negro, no quiere comer el tuyo, mi viejo no decía nada, él se sacaba el cinto y lo enrollaba como una serpiente de cascabel acá, le ponía la mano encima, me miraba, y yo ahí hacía plato principal y postre, después lo agarraba al cinto, lo enrollaba en el sifón, y la hebilla me quedaba mirando como una cobra, yo lavaba los platos y volvía, come todo de nuevo, yo digo lo que son las enseñanzas tácitas de los padres, hasta el día de hoy, yo entro a una talabartería, veo los cintos colgados, siento el olor a cuero y se me abre el apetito automáticamente, y mi papá se ha muerto y no le conoció la voz, y los padres de ahora cuidan todos los detalles, el otro día te voy a contar, un amigo mío se le muere el padre, o sea, el abuelo del hijo, soy un genio haciendo árbol ginecológico, ¿qué le dicen al hijo? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué le decimos? lo querían mucho al abuelo, dice, dejámelo a mí, viene el niño y dice, le dice, el abuelo, mandalo tres días a Ñelo que no vengan, hasta que pase el servicio fúnebre, pasa, viene el pendejito y le dice, papá, ¿y el abuelo? ¿quién? el abuelo, que no está, ¿dónde está? ah, el abuelo se fue en un viaje sin valija eternamente para aquella estrellita que está allá, pero vos lo podés hablar, él no te escucha, pero sí te escucha, pero no te puede contestar, en aquella estrellita, mira, mira la pelotudez que le dice, que he sido al cielo la estrellita, a mi abuelo lo han velado en mi pieza, encima venía la tía de Catamarca que decía, el alma va a estar nueve noches aquí, hasta que le recemos a la novena, yo escuchaba el camión de la basura, me colgaba como gato de allá, ay, que ese hijo de puta, los padres de antes no eran iguales, los padres de antes eran absolutamente diferentes, no le importaban los hijos, eran muy, nosotros somos muy alcohol en gel, cuando nacía mi hijo yo lo voy a botar en alcohol en gel, no lo toquen a mi hijo, no lo toquen al alcohol en gel, mi mamá decía, lo puedo alzar, no, ahora lo voy a la cámara criogénica de Michael Jackson que te hace 6 horas respirando oxígeno puro, ¿qué me venís con alcohol en gel? cuando yo nació mi mamá me dejaba que me cuide la laica, la perra, me ponía ahí y yo le amamantaba, era como Rómulo y Remo de Tucumán, ¿entendés? cuando mi vieja me quería levantar la laica, que me venís con alcohol en gel si mi papá me hacía que yo le prenda el cigarrillo en el calefón, me paraba así en la mesa de un peligro y le decía, papá, se pone negro pero no, se pone rojo, chupetealo un poco, yo le hacía seca el colorado corto, igual que ahora a mi hijo le pagan una profesora de natación, swimming coach, 1500 mangos la clase, mi hijo nada, con 5 años, espalda, Krol, Meolán es un estúpido, yo me acuerdo cuando me enseñó a nada a mí, nos llevaban unos piletones de agua y energía en Tucumán, 3 metros de profundidad la parte honda y la parte poco profunda, 280, bien seguro para los chicos, yo metí a las patitas y mi viejo me dice, que bueno, Sabina da, no papá, pero no importa, yo te voy a enseñar, no papá, no papá, al medio, vea como manoteaba yo para ese ciego nuevo que lo están atacando las abejas, encima le decía a mi hermano, vos tiraste y hundilo porque aprendas a aguantar la respiración, morado verde me han sacado ese día, nosotros tenemos muchos traumas y nuestros hijos, ninguno, porque nosotros somos padres que los escuchamos, que los hablamos, que los dejamos opinar, pero ojo con Disney, ojo con Disney que atraumó a mis hijos también, yo le compro las películas truchas pensando que le hago un bien, al Rey León le matan el padre, a Bambi le matan la madre, a Nemo le masacran la familia y después se pierde a la mierda, vamos a ver Coco al cine, todos muertos chicos, pero todos no, salimos del cine y mi hijo me dice recuérdame, le digo no, 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 hemos muerto, yo voy a elegir la película, me voy, pongo una película en mi casa, digo esta es una comedia porque el humor salva y pongo una comedia de Logan Wilson que es el que tiene la nariz cruzada y la otra, la Jennifer Aniston, la chiqueta del ojo claro, se llamaba la película Mi perro Marley, ¿la han visto? el perro Marley le cuento como es, es un matrimonio, no puede tener hijo, compra un perro y tienen tres hijos, yo no sé si el perro la sirvió a la vaga, no sé qué pasa, cuando tienen tres hijos, el perro se muere y los chicos lloran, nosotros llorábamos peor que con Coco y viene mi hijo y me dice, papá, cómprame un perro que no ve que se caga muriendo, al otro día, padre culposo, caniche estoy, cuatro lucas, entra el perro, queda grande del perro, les digo, mi señora, parece hijo de la charlocanija, el hijo de puta estas, más vale que sea lazarillo, detente bomba, droga, lo único que sabe hacer el perro es perdese, todos los fines de semana como un boludo en el Instagram, se perdió abril, por favor, mis hijos están y angustiados, nosotros teníamos el Bobby, el Bobby, ¿cómo lo adquirimos al Bobby? Lo vimos venir, fin de la transacción, estamos chupando naranja en Tucumán y me dice mi hermano, míralo a Sarnol, pobrecito, bañado en Sarnol, le digo, ¿qué raza será? no sé, antes de la sarna, capaz que era un San Bernardo, la sarna lo dejó perro pila, le tira un gajito de mandarina, se lo come el Bobby y en agradecimiento se queda, cuida la casa de por vida, cuidaba la casa mejor que un Rottweiler, comía desperdicio, no se enfermaba nunca, la única vez que se enfermó hizo, como comió pasto, cagó verde, santo remedio, se pagaba el mono tributo solo del perro, iba el Rappi Pago y se pagaba, se murió, se enterró solo, nosotros no teníamos, no nos compraron nunca una mascota, va, una sola vez, mi papá nos compró una mascota, un chivito de Santiago del Estero, así chiquitito, él dice que lo compró, viejo cuatrero, bajaba la compuerta, el retrojero, solo subía como Bambi, y subía así el hijo de puta, vos sabés que dice, él es mamadera, porque es chiquito, no tiene ni papá, ni mamá, y nosotros le dábamos mamadera con culpa, el poroto, le debíamos puesto el poroto de nombre, se hizo grande así el poroto, y mi viejo lo estaqueó, lo hizo a la cruz, para todos los amigos, nosotros, encariñado con el poroto, al frente de la parrilla, probalo, está riquísimo el poroto, boludo, hay que ser hijo de puta para matarte la mascota, déjate hinchar las pelotas, los padres de antes no le importaba nada, por eso, el único alivio que tenemos los tucumanos es la gastronomía, yo me acuerdo cuando estaba viviendo en Buenos Aires, como sufrí no tener mi querido sándwich de milanesa, ese sándwich de milanesa que es como el equivalente informal de la empanada, me siento en un bar en Buenos Aires, le digo al mozo, mozo disculpame, ¿me podés traer un café con leche con dos tortillas? Tortilla de papa te va a hacer mal con café con leche, el criollito, ¿viste? Le digo, no me haces cagada, le digo, dame un sándwich de milanesa, me lo haces, ¿cómo te lo hago? Te lo caliento. What are you saying, motherfucker? Are you talking to me? ¿Cómo que lo caliento? Sí, mira, acá lo tengo, heladera, puerta de vidrio, el sándwich de milanesa envuelto en papel fila adentro, le digo, eso ya falleció, amigo. Bueno, tenía idea lo que es un sándwich de milanesa para un tucumano, ¿qué haces vos con el boliche? Nos clavamos un sándwich de milanesa que actúa como el ribotril a las 6 de la mañana, te hace dormir hasta las 3 de la tarde sin tocar tronera. Es una magia, porque vos salís del boliche y encarás el kiosquito de lata que es toda una mugre, el choripán, no, lo ignoramos, vamos al sándwich de milanesa, kiosquito de lata que es toda una mugre, tiene un millón y medio de cucarachas, el señor caga de culo, vos llegas y le decís, hola, ¿qué pasa? ¿Qué me puedes usar milanesa? ¿Cómo he hecho las pelotas, no? Tiene estas dos uñas de 4 centímetros cada una que las utiliza como una pinza, pone una milanesa cruda, la toma así, la tira en un aceite color marrón caoba que está hirviendo hace 14 años, el año que viene le festejan el cumpleaños de 15 al aceite, cae la milanesa dando vueltas en el aire, queda levitando en el aire, hecho el señor agarra el pan, lo corta así, lo parte con la uña a la casa de la milanesa en el aire, y ahí viene el proceso de centrifugado de aceite de la milanesa, te lo echa así la gente y te, pero no, es una bendición calchaquí de aguita, porque el vago te dice una palabra en quichua, te dice, ¿cómo la querí? ¿cómo la querí? ¿cómo la querí? y vos la tenés que decir a semela completa, ya entiende, le echa sabor a mayonesa, lechuga, tomate, pone la última rodaja de tomate y te mira fijamente a los ojos para hacerte la pregunta más importante para él, ¿qué le va a echar picante? Todos los tucumanos hacemos la misma pregunta boluda siempre, ¿qué es muy picante? Y el vago te odia, ¿cómo sabe que te odia? Por la mirada, con la mirada te está diciendo, ¿qué te cagás para echar picante puto? Y con la boca te dice otra cosa, te dice, no, es bien suavecito amigo, y vos le decís, bueno, échale poquitito, sí, poquitito, ya has cagado poquitito, agarra una cucharada sopera de un kikirimichi rojo, mezcla de abeja africana y ácido muriático, le mete dos, una te parece mucho y en la segunda botanega le decís, pero ya has cagado, lo mordes al sándwich y te empiezan a revolear los ojos, parece máquina tragamonera, te empieza a arder el garguero y se te produce el ardor cogote hoyo directo, y luego te dice, maestro, arde cuando entra, pero no sabes cómo arde cuando sale, ¡gracias, Ñedo! ay Dios, ¿estamos bien? que se haga agua el helado, no, la verdad que quiero, estoy muy encariñado con ustedes y voy a contarles una intimidad, yo trabajé con Flavio Mendoza, es genial laburar con él, vamos a hacer un operativo en la casa de él, tocamos el timbre, suena el timbre así con glamour, se abren dos puertas, sale el señor Mendoza, torso descubierto, slip blanco ajustado, tan ajustado que yo le digo, Mendoza, baje el arma, por favor, a lo que Mendoza me responde, deja de decir, boludente, es tucumano y pastá, ingresamos al domicilio del señor Mendoza, ¡tá! loco la casa de Flavio Mendoza, todo el lujo, todo el chifón, paillete, terciopelo, tiene un panda vivo, tiene un leopardo vivo, tiene dos mayordomos vivos, tiene tres negros de guasá que lo están apantallando hacia donde va él, ante tanto lujo, yo como buen tucumano pensando en robarle algo, le robé un negro de guasá y está en Tucumán cuidando a mi señor, gracias a Dios, que, de absoluta confianza potumbo. no me pide nadie otra, yo solo me pedí otra, gracias público, gracias, se te cayó un pétalo ahí, otra me decían, dedícate a otra cosa, no, la verdad que son unos amigos y a mí me gusta hablar de la amistad, voy a hablar de la amistad tucumana, el tucumano siempre te abre el corazón, te recibe en la casa, y estos eran unos amigos tucumanos que no se veían hace mucho y uno le dice al otro, José, sos vos, sí, soy yo Raúl, José, ¿qué te pasó en la voz? ¿te acordás del accidente que he tenido? sí, me han afectado las cuerdas vocales, por eso la voz se me va y vuelve, sí te había visto en el diario que te habías hecho mierda y yo le decía a la Marta, mi señora, se ha hecho mierda, y la Marta decía no, no se ha hecho mierda y para mí es un milagro verte vivo, sí, la verdad que sí, ¿cómo andás José? más o menos, no me estoy yendo al médico que me alimente, ¿cómo que te alimente? por suero, no, 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 que me alimente, yo tengo problemas en las cuerdas vocales y en el esófago, entonces no me puedo alimentar vía oral, ahora me alimentan vía anal, no me diga que come por el ojo y mono, compadre, sí, la verdad me ha salvado y estoy cagado de hambre, ya va, me estoy yendo al médico ahora que me, no, para José, aguanta el hambre, vamos hasta mi casa, yo vivo acá a media cuadra, está la Marta, no me va a creer que te he visto, sí, vamos a ver a la Martita, pero rapidito, no, que estoy cagado de hambre, se van, mierda, ay, 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 ¿qué? ¿están cayendo cosas de arriba o no? Allá están cayendo, o me anerró el balazo, algún cana de acá, no, culiao, ojalá que no, vamos a atacar a media cuadra, está la Marta, sí, bueno, Marta, mira a quién te traigo acá, ay, José, sos vos, papá, estás vivo, gracias a Dios, sí, Marta, estoy vivo, ay, ¿qué te pasó en la voz, José? Ay, no, tengo un problema en las cuerdas vocales, por eso la voz se me va y vuelve, ay, pero qué bueno que has venido, José, estoy sacando los zapallitos rellenos, ¿te querés quedar conmigo? No, Marta, estoy sin hambre últimamente, no, Marta, no lo invité a comer a José, que no ve que come por el culo, pobrecito, eh, Raúl, no seas boludo, ¿cómo le va a decir eso a tu señora? Me hace quemar delante de ella, bueno, no te enojes, si lo mismo le voy a contar como vos te vayas, pero le estás contando acá, me está haciendo pasavergüenza, bueno, tampoco es para tanto, tampoco es para tanto, quédate a comer, José, si yo soy tu amigo, yo no tengo problema en date de comer, yo le digo a la Marta, Marta, licuame los zapallitos rellenos, yo agarro una cucharita, te pongo vos, me puchería y listo, o me va a decir que te ha puesto dentadura y coregatá, no, no seas boludo, ¿cómo va a decir así? Te juro, somos amigos, te da vergüenza la Marta, le digo que se vaya, no, no seas boludo, me ponen un brete, José, vos no te vas de acá de mi casa, si no comes, nadie desprecia los zapallitos rellenos de mi señora, así que vos vete, ¿desmayás del hambre o comes? ¡Ay, mira cómo me, si no querés comer, si no querés comer, ya sé, Marta, este no quiere comer porque tiene miedo de ahogarse, si llega ahoga, ¿quién lo va a destrabar a este? Imagínate, escúchame, tomemos algo, un ferner, una cerveza, algo, no, no, el alcohol me hace mal, nunca me he puesto en pedo por ahí, imagínate, pero tengo una gana de tomar mate cocido, Marta, tráeme un mate cocido, hacerme un mate cocido, un embudo, por favor, tráeme, esto es caso real, se pone José así, lienzo acá, y manda el embudo, ahí mira, ¿escuchó el efecto especial? Acalzado José, perfectamente, trae el mate cocido, no, Marta, está lleno de palito de hierba, se va a ahogar el chico, ¿vos le vas a hacer la respiración boca a boca después? Dale, colámelos bien, gracias Martita, ahí va José, ¿qué pasa José? ¿está caliente? ¡No, le falta azúcar! ¡Chau, gracias! Fuerte el aplauso, el oficial Gordillo, en la primera fiesta de los productores, añero corazón de Vaca Muerta, mucha gente aún por ingresar, mucha gente frente al escenario, el oficial Gordillo, Gracias.